Bienvenidos a su programa, la Agenda Hispana, patrocinado por la Iniciativa Libre, gobierno limitado, oportunidades ilimitadas. Desde Las Vegas, Nevada, comenzamos. Muy buenos días, amigos de Nevada, especialmente aquí en la hermosa ciudad de Las Vegas. Bienvenido a su programa, la Agenda Hispana. Soy su amigo, Eddie Díaz. Soy el director estratégico de la organización La Iniciativa Libre. Y me acompaña esta mañana el director de campo, Edgar Trejo. Edgar, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Eddie. Buenos días a todos los radioescuchas. Listo para arrancar la semana y promover la Agenda Hispana, hablar sobre soluciones positivas para nuestra comunidad. Excelente. Si es lo que buscamos hacer aquí en la radio, poder informarle a usted, nuestro radioescucha, para que esté enterado de muchos de los temas que afectan nuestra comunidad hispana. Y como dice Edgar, poder promover soluciones que puedan crear más libertad y más oportunidad para que cada persona pueda alcanzar su sueño americano. Bueno, hoy tenemos un, este, aunque estamos solos, Edgar y yo en cabina, pues tenemos una invitada en nuestro siguiente bloque, así que no se lo va a querer perder, que trae muy buena información. Bueno, pues el día de hoy queremos empezar. Mira, Edgar, este fin de semana estuvo muy caliente el clima, pero así de caliente está el tema político para la presidencia. O sea, hace dos semanas, el fin de semana antepasado, pues trataron de asesinar al expresidente Donald Trump. Este fin de semana el presidente actual dijo, ¿sabes qué? No me voy a reelegir, no voy a seguir corriendo para otro término. Este, después, yo creo, de tanta presión que su partido le dio después de aquel debate que tuvo con Donald Trump, donde no le fue muy bien, donde fue altamente criticado. Y, pues, el domingo se retira como candidato a la reelección del Partido Demócrata y ofreció su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris. Y esto es lo que dice, mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata. Y, al parecer, desde ayer, incluso hoy en día, pues tiene planeado ya como que empezar ella su campaña para poder, este, elegir, ganar la nominación del Partido Demócrata. Porque, al final del día, no sabemos qué va a pasar. En mi tiempo no ha pasado algo que se compara a esto. Tal vez, yo creo que lo ha pasado, tal vez sí, pero lo que pasa es de que, pues, ahora, pues, el Partido Demócrata, que es una entidad privada, pues, va a tener que decidir qué hacer. Porque ya las elecciones primeras, pues, ya pasaron. Los delegados, pues, ya los tenía Joe Biden. ¿Qué va a pasar? ¿Se les van a ir a Kamala Harris, que tiene el apoyo de Biden, o van a tener una elección más abierta? No sabemos todavía qué vaya a pasar. Así que, lo que sabemos es de que aquí, a noviembre, la cosa se pone caliente. ¿Qué te parece eso? Interesante, interesante, Edi. La toma de decisiones de un día para otro parece, pues, que descontroló a todo el partido. Bueno, entonces, Kamala va a tener que ir a buscar el apoyo de muchos miembros de alto perfil dentro del partido, que hasta este día no le han dado su apoyo públicamente. Entonces, esto se va a poner muy interesante, pero lo más interesante es para nuestra comunidad que sigan el lazo, que aprendamos de la cultura política, y nos inmiscuamos en cómo va a ir todo este proceso de elección. Esto nos va a enseñar mucho a nuestra comunidad, Edi. A veces, yo comento, nos enteramos más por la política de nuestras ciudades en México que por la política en donde nos vivimos. Entonces, es importante que vayamos siguiendo el hilo y veamos las decisiones que van tomando para bien y para mal. Pero, sobre todo, Edi, que veamos si es cada decisión que se toma es para nuestro beneficio como comunidad de hispanos. Así es, ¿no? Y vemos que cada vez nuestra comunidad está más atenta, ¿no? Y nosotros la seguimos animando a que pueda seguir observando de cerca lo que está pasando, porque no es cualquier puesto. Estamos hablando de la presidencia de los Estados Unidos, el país más influyente, yo creo, que tenemos. Y entonces, esa posición de presidente, pues, tiene mucha responsabilidad, ¿no? Y toda decisión que se tome va a tomar un efecto, ya sea bueno o sea malo, va a tomar un efecto en las políticas que avancen aquí en nuestro país y también, pues, cómo nos ve el resto del mundo, ¿no? También afecta mucho lo que pasa alrededor del mundo. Y, mientras tanto, pues, este, Harvey ya se postula para la presidencia, este, para ganar la candidatura de su partido demócrata. Por el lado de los republicanos, la semana pasada tuvieron su convención, donde a principios de semana, pues, creo que fue cuando Donald Trump anunció a J.D. Vance que va a ser su vicepresidente. Él es un senador joven del estado de Ohio. Tuvieron su convención y Donald Trump, pues, aceptó la nominación del partido. Y, ya oficialmente, aunque ya lo sabíamos ya por bastantes meses, que, pues, iba a ser el nominado, que él lo quería, que ya tenía rato buscando, pues, aceptó la nominación y, pues, ya oficialmente él es el candidato que va a representar al partido republicano al lado de J.D. Vance para correr para la presidencia, para las elecciones de este noviembre. Y, pues, del partido demócrata, ellos tienen su, su, este, su, su reunión, como lo llaman el DNC, el DNC. Eh, ellos lo van a tener en agosto. Entonces, va a estar muy interesante que pase. Vamos a ver si alguien más se llega a postular, este, para, para los demócratas. ¿Cómo le van a hacer? Va a estar muy interesante. Hay que poner atención. Y, fíjate, yo creo que lo que más tenemos que poner atención, a, 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 alrededor de todo este circo, podemos decirlo, ¿no? Es, agente, las propuestas. Ayer que andaba viendo las noticias, que andaba viendo videos por YouTube, estresaron noticieros. No, pues, esto va a ser una, va a ser una, una elección de personalidades. Y, oh, Dios mío, personalidades, ¿en serio? O sea, no, no estamos buscando el, el próximo talento de endepenamiento. Estamos buscando al nuevo líder que va a dirigir a nuestro país los próximos cuatro años. Pero la gente ya lo quiere hacer. No, pues, mira la personalidad de Kamala con la personalidad de Trump. Y así es como se va a ver. Y yo, de eso están hablando. De eso están hablando. Está la inflación súper alta. La gente batallando para poder promover a sus familias. Este, la gente sufriendo. Y eso están hablando de personalidades, Edgar. ¿Qué te parece eso? Totalmente de acuerdo contigo. No, no es el mejor camino seguir por la personalidad o por si es popular o por si no. Tiene razón. Tenemos que ver qué ha hecho y qué ha dejado de hacer en sus funciones, en su, en su carrera política. Es muy dado el discurso a ofrecer, a decir, a, a querer bajar la luna y las estrellas. Pero los hechos no mienten, Eddie. Debemos aprender a revisar el currículum que tiene cada político y ver realmente qué ha hecho en favor o en contra de la comunidad en general. Y sobre todo en la comunidad latina que quiere en ese voto acomode el lugar. Entonces, la importancia, el mensaje y la recomendación, comunidad, es que analicemos realmente quiénes sí han ayudado, quiénes no han ayudado. Y quiénes tienen la capacidad para resolver este gran problema que nos enfrentamos de la inflación tan alta. Al final de la noche, si es popular o no es popular o tiene personalidad, usted cheque su bolsillo. Y ahí está su respuesta. Si le alcanza para la gasolina, para sus gastos diarios y llegar a final de mes, usted solamente considere eso. Necesitamos soluciones, no personalidades. Exactamente, de nada nos sirve tener una muy bonita personalidad. Si al final del día, lo que están avanzando y la política que quieren promover, pues no nos va a mejorar nuestra calidad de vida. Y de eso se trata la política, de poder buscar el bienestar de la gente. Entonces, pues mira, yo soy de las personas que cree que tiene que haber latinos representados igualmente en ambos partidos. Y yo soy de las personas que cree que tenemos que poder no darnos completamente a un partido. Yo sé que originalmente, en el pasado, pues los demócratas han hecho un buen trabajo en poder atraer a la comunidad hispana. Han invertido bastante tiempo y bastantes recursos para poder engancharse y ganar la confianza de la comunidad latina. Pero pues a veces, como saben que ya los tienen, a veces no cumplen con las promesas que hacen. Ya saben, otro tema que es muy importante, que es el tema de la inmigración, el cual también la vicepresidente Kamala Harris fue criticada duramente. Porque no había visitado a la frontera. Se le dio ese cargo de poder poner estabilidad en el cruce fronterizo, en lo que está pasando en Texas. Y creo que tardó bastante y no ha hecho nada. Porque todavía tenemos ese problema en el tema de seguridad, ese tema fronterizo que está afectando a mucha gente. Y no nomás a las ciudades fronterizas. Se está viendo que también está afectando a otras ciudades como Nueva York, Chicago, que están más al norte, lejos de la frontera. Entonces va a estar muy interesante. Ambos candidatos pues tienen una larga cola de dónde pisarse. Se van a tirar con todo. Incluso ya hay anuncios en contra de Kamala Harris, de las políticas fallidas. Aquí lo hemos hablado, ¿no? De que no hemos estado de acuerdo con las políticas económicas que Joe Biden estuvo proponiendo, ¿no? Tuvimos nuestra campaña, diga no a Bidenomics, que tiene que ver con las malas políticas que han avanzado, que han creado, pues, este malestar a nuestra comunidad, económicamente hablando, ¿no?, que está haciendo que la inflación haya subido, que está haciendo que, pues, todo esté más caro, que las tasas de interés estén más caras, que la gasolina, tenemos ya más de un año hablando de los precios altísimos de la gasolina. Entonces, ya empezó y de aquí a noviembre ponga el cinturón porque esto va con todo, Edgar. Va con todo. Va con todo y vamos a ver cómo va a terminar esto. Pero era lo que te decía, Eddie, la importancia, repito, discúlpame que sea tan repetitivo. El discurso aguanta todo, el papel aguanta todo. Pero las realidades ahí están. Es tan importante que veamos quién dice que apoya una causa, pero realmente no ha hecho nada por defender esa causa o no ha dado los resultados. Entonces, vamos, vamos, comunidad. Vamos a informarnos en estas elecciones y veamos quién realmente puede beneficiar a nuestra comunidad y nuestra agenda hispana. Mira, se me vino a la mente el sábado pasado que estábamos tocando puertas con Libre Action. Una de las voluntarias me dijo, oye, yo ya cumplí los 18 años, ya me puedo registrar para votar, pero no sé qué hacer. O sea, sé que tengo la responsabilidad cívica de hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Edgar, con tu experiencia, porque tú has estado en política ya bastante años, en México, pues aquí estás como que involucrando un poquito más. ¿Qué le recomiendas tú a la persona que dice, mira, o tal vez sea mi segunda o tercera vez que voy a votar, no sé por quién decidirme. Un lado dice que este candidato es malo, este lado dice que este candidato es mala o malo. ¿Qué hago? ¿Cómo me puedo mejor informar? ¿Qué tips, qué recomendaciones tú le das a la gente que está pensando a dónde inclinar su voto? Bueno, lo primero es eso. Cuando escuchas que un candidato es bueno y otro es malo, yo creo que como joven debemos involucrarnos. Independientemente en donde sea, en el partido que sea, debemos de ir a participar. Participar en cuestiones cívicas o de partidos y ahí mismo vas a ver tú cuáles son los valores de cada partido y cuáles son los valores que te representan. Porque hay muchas personas que escuchan en la tele mucho discurso que realmente creen que son adeptos a ese partido, pero en realidad en sus valores son de otro partido. Y por tendencia, como nosotros en el fútbol, mi familia era de las chivas y yo sigo siendo de las chivas. Pero sabemos que la América ha sido superior y es más técnico y tiene mejores. Entonces, a lo que voy es que muchas veces nuestros valores, nuestra forma de vivir y actuar al día a día se identifica más con un partido al cual no apoyamos. Y volvemos a lo mismo, el marketing, las noticias, la televisión nos hace pensar muchas veces que pertenecemos a otro por añadiduría. Porque así se ha venido haciendo, la comunidad hispana durante años ha venido apoyando a tal o cual partido, yo lo voy a seguir haciendo. Pero vamos analizando, Eddie, quiénes realmente representan nuestros valores como comunidad. Y eso te vas a dar cuenta cuando empiezas a participar en acciones de civismo o con uno o con otro partido. Es la mejor forma de dar claridad a tus ideas y tus acciones. Así es, ¿no? Y yo creo que una de las primeras cosas es primero ver cuáles son tus prioridades, cuáles son los temas que te están afectando, ¿no? Y ver cuáles son tus valores también al final del día. Y ahorita, fíjate que vivimos en un mundo donde tenemos ya bastante información. No solamente tenemos la radio, tenemos la televisión, o sea, tenemos ya todo el internet, ¿no? Que abre un sin límite de puertas y de opiniones y de voces que vas a poder escuchar. Yo invito a la gente, analícelo, compárelo en los temas que son importantes para usted. Ahorita, varias encuestas que se han hecho, el tema principal es la inflación, es la economía, el empleo. Seguido por otro tema que también es muy importante, que por muchos años ha sido el tema de la inmigración. ¿Qué soluciones se están promoviendo? Yo los invito a la gente a que lo que primero deben de hacer es buscar las páginas de internet de los candidatos y ver qué soluciones se están promoviendo. O sea, no le pongan atención a todo el circo que se esté dando, las pedradas que estén tirando del uno al otro, sino que ver las propuestas. También en canales como en YouTube puedes ver las, ¿cómo se dice? El rally, las campañas que hacen de elección donde están dando sus discursos, donde están hablando de estos temas. Pongan atención y compare las soluciones que están haciendo en temas como en la economía para poder detener la inflación, para bajar los precios. En el tema de la inmigración, ¿qué van a hacer para poder poner más seguridad en la frontera? Para poder ayudar a mucha gente que está indocumentada, ¿qué van a hacer? ¿Qué planes y propuestas tienen en temas de seguridad, en temas de relaciones públicas en otros países? O sea, ¿qué es lo que están promoviendo? Y toma una decisión educada lo más posible que se pueda. Yo pienso que la gente no tiene tiempo de hacerlo, pero es muy importante porque su voto tiene mucho poder. Entonces hay que hacer lo mejor posible para poder educarnos en lo que están promoviendo y tomar un voto más sabio. Y también lo que yo le digo a la gente es de que sí, ahorita es el tema más caliente y más popular que se va a estar hablando de aquí en noviembre, que es la presidencia. Pero también hay otras carreras políticas que se están haciendo. Por ejemplo, aquí en Nevada está la carrera para el Senado Nacional, entre la actual Jackie Rosen del Partido Demócrata y Sam Brown del Partido Republicano. Hay carreras en el Congreso, hay carreras también aquí que tienen que ver con el Estado de Nevada, más locales. Entonces hay que tratar de informarnos. Yo sé que a veces es muy difícil, te llega la boleta y te llegan muchas posiciones de las que vas corriendo, hay gente que ni has escuchado en tu vida, pero hay que tratar de informarnos lo más posible para el momento de ir a votar el 5 de noviembre, ya estemos listos y pues tenemos una idea clara de para dónde va a ir nuestro voto y a quién va a ir nuestro voto y qué representa a esa persona si llegara a ganar o no. Y no es fácil, comprendo, Eddie, lo que dices. A veces el día a día, el trabajo, los niños, la escuela, entonces no nos permite dar el tiempo de informarnos. Y la apatía que aún existe que dice, a mí no me gusta la política, yo no me involucro en política. Déjeme le digo algo. La política decide cuánto paga usted de gasolina, qué educación tiene sus hijos, cuánto paga de taxes cada año, define todo hasta el grado local. Entonces por eso es importante que usted elija sabiamente a sus representantes porque ellos van a definir cómo vive, por lo menos en las cuestiones de reglas y políticas, en su ciudad, en su estado y en su país. Entonces vámonos quitando esa apatía de que a mí no me gusta la política o no la entiendo. Bueno, es la toma de decisiones a favor o en contra que benefician o perjudican a la comunidad. Vámonos viéndolo de algo más fácil. A veces lo quieren hacer muy complicado y con términos muy confusos, pero eso es, eso es comunidad. La buena o mala toma de decisiones que nos benefician o nos afectan como comunidad. Y pues lo que van a ver de aquí también para toda esa gente, va a haber mucha actividad. Van a estar los candidatos en todos lados, en nuestros festivales. Van a estar viendo a comer en nuestros restaurantes. Van a querer tomarse la foto con usted. Van a querer ganarse su voto. Los van a escuchar. Van a ver muchas encuestas de cómo se compara este candidato con el otro. Va a haber gente tocando sus puertas. Va a haber muchas formas de poder atraer, a buscar su voto, porque la gente sabe que su voto tiene poder. Aquí en el estado de Nevada, pues tenemos, pues somos 30% del estado. Podemos ser una gran diferencia como comunidad hispana aquí en el... Sabiendo que Nevada, bueno, pensando primero en las elecciones, pues, más altas, ¿no? Que es la de la presidencia o que es la del Senado o para la Casa de Representantes en el Congreso. Este, el estado de Nevada es un estado muy importante. Es lo que llaman un swing state. Un estado que se puede balancear para un lado o para el otro. Entonces, por eso, aquí en el estado de Nevada, van a estar invirtiendo bastante para poder ganar nuestro voto. Incluso, pues, Biden estuvo aquí, este, creo que fue la semana pasada, ¿no? Que también llegó porque se enfermó y que no pudo cumplir todos sus compromisos. Este, ha estado viniendo, este, incluso la vicepresidenta Kamala Harris, bastante aquí al estado de Nevada. Por su parte, Donald Trump ya ha hecho unas cuantas visitas aquí en el estado de Nevada también. También, entonces, hay que involucrarnos, hay que buscar la manera de participar, si es que podamos. Y, pues, escuchar los dos lados. Van a haber diferentes organizaciones. Por ejemplo, nosotros en la Iniciativa Libre, pues, estamos hablando de estos temas que son importantes para nuestra comunidad. No, nosotros, no, por medio de la Iniciativa Libre, no le vamos a decir por quién votar. Pero sí le vamos a hablar acerca de las políticas que se están avanzando, ¿no? Ahí sí queremos informar a la gente de lo que está pasando actualmente. Como lo hemos hecho ya estos, este, este año y el año pasado con el tema de la economía, con la campaña La Prosperidad es Posible, con la campaña Digan No a Bidenomics. Estamos hablando de estos temas y estamos proviéndole a usted, este, pues, nuestro punto de vista a estas políticas que nosotros hemos visto que ha fallado a nuestra gente. Y lo podemos ver en los precios del supermercado, de la gasolina, con los testimonios que hemos escuchado, con todos los eventos que hemos hecho. Hace dos semanas estuvimos también teniendo eventos hablando del tema de inmigración, este, buscando maneras de poder, este, poner más seguridad en la frontera. Hablando también de cómo se puede modernizar el sistema de inmigración. Este, la inmigración es muy buena, pero nuestro sistema actual, pues, la verdad, no. No es muy bueno, está muy anticuado y, pues, no nos está beneficiando. Entonces, también se tiene que modernizar lo que es el tema de las visas, del tema de, pues, qué hacemos con los muchachos de DACA, lo que la gente, los millones de personas que están documentadas, TPS, es un tema muy grande, ¿no? Entonces, tratamos de informar a la gente lo mejor posible. Recuerden que nosotros lo que promovemos son soluciones que crean más oportunidad y más libertad para cada persona. Entonces, de ese punto, nosotros promovemos estas soluciones e invitamos a la gente. Por ejemplo, el próximo lunes vamos a estar al norte, en Reno, hablando de la seguridad fronteriza. Vamos a estar hablando del tema de inmigración. Tenemos, pues, expertos en la materia. Este, un capitán, un chief de la seguridad fronteriza en Yuma, nos va a estar acompañando. Este, Chief Clem, va a estar el presidente de la Iniciativa Libre, Daniel Garza, también hablando allá con nosotros en Reno el 29 de julio, que viene siendo el próximo lunes. Entonces, así como nosotros hay más organizaciones que van a querer también hacer diferentes actividades para querer informarle, yo le invito a que se una con nosotros, que esté atento a lo que vayamos a hacer, porque, pues, sí es muy importante y tres meses yo creo que van a pasar rápido, Edgar. Se va a pasar volando. Se va a pasar volando y es importante que acuda a todos los eventos y se informe de la mano de los expertos o por lo menos tenga una segunda opinión del concepto que a lo mejor podemos tener. Yo aprendí en este evento, Erick, que tuvimos la semana antepasada. Impresionante, ¿no?, porque ves el lado humano, ves el lado tecnológico y, como bien dices, no nada más es la frontera, el cruce, sino también el sistema de visas. Entonces, tenemos que estar al tanto de cómo funciona nuestro sistema, en dónde nos está fallando y poder buscar las soluciones en ese sentido, porque el bombardeo de información que a veces no nos... Bueno, ya no sé ni a quién creerle porque aquí dicen una cosa, aquí dicen otra. O sea, vamos a lo básico, vamos a hablar con los expertos, quien realmente ha vivido la situación y vamos a ver su punto de vista para poder tomar una decisión más acertada. Así es, que viene con nuestros principios, ¿no?, de buscar soluciones con la gente que está más apegada al tema. Así es. Nosotros no creemos que las soluciones tienen que venir de burócratas que están muy desconectados a lo que realmente pasa en nuestras comunidades, ¿no?, de gente electa que está viviendo en Washington, D.C., tomando decisiones pensando que saben lo que una familia normal, común, esté pasando, ¿no? Entonces, siempre buscar soluciones que vengan dentro de la gente que está más cerca a este problema. Y cambiando un poquito de tema, ya saliendo de las elecciones un poco, Edgar, el próximo vez tenemos unos cuantos eventos que queremos anunciar a través de nuestra organización hermana, The Libre Institute. Nos quedan poquitos minutos, pero tenemos bastante información que ya lo platicamos la semana pasada que tiene que ver con esta alianza que tenemos con la Oficina del Gobernador de Nuevos Americanos. Compártenos qué planes hay ahí. Sí, Eddie, estamos anunciando, bueno, ya lo habíamos comentado, vamos a tener clases de ESL, vamos a tener clases de inglés sin ningún costo. Esto va a ser en esta primera etapa, va a ser en un nivel básico. También vamos a tener clases para el examen de ciudadanía y vamos a tener clases de seminarios de desarrollo empresarial. El día 8 vamos a tener un evento de corte de listón o inauguración de estos eventos. ¿Les puedes dar la dirección, Eddie, dónde es? Así es, mira, nos quedan 30 segundos, pero sí, el 8 de agosto vamos a estar haciendo nuestra ceremonia de inauguración que va a ser en el Skyview Banker Hall por el aeropuerto 65 Spencer Street. Y el 22 de agosto arrancan nuestras clases de inglés, nuestras clases de ciudadanía y seminarios de desarrollo empresarial. Va a ser en nuestras oficinas, que es el 2310 Paseo del Prado. Amigos, tenemos más información por ustedes. Nos vamos a un corte comercial y regresamos enseguida en su programa La Agenda Hispana. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Navada, el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Navada es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores. Atención empresarios y emprendedores. ¿Cansado de invertir incontables horas revisando currículums y realizando entrevistas? ¿Ha llegado la solución que necesitas? Optimiza tu proceso de contratación con CS Now Staffing, tu aliado en la búsqueda de candidatos perfectos para tu empresa. Accede a una amplia gama de profesionales expertos en diversas industrias, desde roles administrativos hasta posiciones técnicas especializadas. Cuentan con una red de individuos talentosos listos para contribuir a tu éxito. Contáctalos hoy mismo y descubre cómo pueden transformar tu forma de contratar personal. Visítalos en línea en csnavstaffing.com O llama al 702-902-2448. CS Now Staffing, tu socio en el éxito empresarial. Un problema legal podría costarle su libertad. No hable con nadie hasta que hable con los abogados de Las Vegas Lawyers. El abogado Tony Abatangelo y la paraliga Larely Ceparra conocen bien las leyes y están listos para proteger sus derechos y luchar por su libertad en la corte. Llámele al 702-749-4657. Repito, 702-749-4657. Si ha sido acusado de un caso criminal, podría perder su libertad. Llame hoy a Las Vegas Lawyers al 702-749-4657. El espíritu de lucha incansable por los tuyos y el compromiso y pasión por la justicia te hacen darlo todo. Así es como Don Waldo de Castro Verde peleó un día por la libertad de su pueblo y después por su comunidad. Hoy, el legado de Don Waldo ha rendido los frutos que siempre soñó. Para un caso difícil, una decisión fácil. Llama ya al 702-222-9999. 222-9999. Los hermanos de Chávez. Tu mejor decisión. No podemos retroceder el tiempo. La sequía continúa y todos debemos ayudar. Ajusta tu reloj de riego ya para ahorrar agua y ser parte de la solución. En verano, no riegues de 11 de la mañana a 7 de la noche y nunca en domingo. Es la ley. Para más consejos de riego, visita ajustaturreloj.com. No la riegues. El agua es de todos. SNWA es una agencia pública no lucrativa. ¿Se puede imaginar cómo se sentiría con 30 libras menos? Si pudiera controlar sus niveles de estrés. ¿Cómo se sentiría? ¿Le gustaría eliminar los síntomas de menopausia? ¿No cree usted que ya es tiempo de invertir en su salud? Soy la doctora Corrián y yo le puedo ayudar de forma natural a reducir inflamación y dolor, a aumentar sus niveles de energía, a dormir mejor, a eliminar gases y agruras. Para más información, llámeme 702-365-8000. 702-365-8000. Descubre YouthBuild Las Vegas, el programa integral de desarrollo juvenil y comunitario. Este programa de tiempo completo permite a los jóvenes de 18 a 24 años capacitarse, obtener experiencia y el diploma que les abre las puertas en carreras tan importantes como la construcción y la enfermería. YouthBuild es un programa apoyado por chicanos por la causa y busca empoderar a los jóvenes para avanzar hacia un futuro próspero. Aprovecha y conoce más llamando al 702-232-4589. Esta es tu oportunidad y este es tu momento. La comunidad latina sigue creciendo en nuestro estado y Radio La Voz de Nevada se une a los dominicanos para presentar La Voz Dominicana en Nevada con Francisco del Rosario y José Santana. Dos líderes de la comunidad latina que te mantendrán informado sobre temas importantes y educativos para conocer más sobre el pueblo dominicano. A partir de este jueves 24 de julio, a las 9.30 de la mañana, sintoniza La Voz Dominicana en Nevada con Francisco del Rosario y José Santana. Solo en Radio La Voz de Nevada y LaVozDeNevada.com. Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Estamos de regreso en nuestro programa La Agenda Hispana. Tuvimos muy buena conversación hace unos momentos en el primer bloque, donde estábamos hablando de las elecciones. Estábamos animando a nuestra comunidad a que esté más atento a lo que se esté promoviendo, de los candidatos que están postulando, compartiendo las noticias relevantes, que mucho tiene que ver con la presidencia. Y pues aquí vamos a seguir informándole a ustedes acerca de lo que está pasando, alguna información. Pero claro que siempre queremos enfocarnos siempre en las propuestas. Así que pues muy buena conversación. Estuvimos anunciando nuestras clases con la organización hermana The Libre Institute, que tiene que ver con clases de ESL, inglés segundo como segundo idioma, para hacerse ciudadanos y el Seminario de Desarrollo Empresarial, el cual ya hemos hecho bastante con nuestro amigo, el profesor José Luis Chávez. Y nuestra ceremonia de inauguración va a ser el 8 de agosto en el Skyview Banquet Hall a las 6 de la tarde. Acompáñenos a poder celebrar este nuevo suceso, esta nueva alianza con la Oficina del Gobernador de Nuevo Americanos. Y venga a cenar, va a estar muy bonito, ¿no, Edgar? Va a estar excelente, va a estar excelente. Y nuestra organización hermana siempre al pendiente de desarrollar a nuestra comunidad, siempre trayendo cosas y herramientas que nos benefician para salir adelante, para prosperar. Así que toda nuestra gente que ocupe aprender inglés, que eso le va a abrir bastantes puertas a gente que ocupe hacerse ciudadano para que pueda ser parte de este proceso cívico, esta es su oportunidad. Y aquella persona que quiera emprender o que incluso ya tiene su negocio a través del Seminario de Desarrollo Empresarial, muy buenos conceptos que trae nuestro profesor José Luis. Y pues es completamente gratis. Así que aproveche esta oportunidad. Empiezan las casas, arrancan el 22 de agosto en nuestras oficinas. Así que estén muy al pendiente, animémonos a poder superarnos, actualizarnos y poder contribuir más a nuestra comunidad, a nuestro estado, a nuestro país. Bueno, tenemos una invitada especial el día de hoy que nos trae muy buena información. Ella es parte de nuestra familia de la Iniciativa Libre. Ella es la directora de Comunicación Digital y ella nos llama hoy desde el hermoso estado de la Florida. Ella es Andrea Costa Camps. Andrea, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos todos? Muy, muy bien. Muy contentos de tenerte aquí en el programa. Gracias. Sé que el calor nos afecta a diferentes. Ustedes están con una humedad, nosotros estamos con una sequedad. Yo, yo, mira, yo me quedo adentro, yo no voy para afuera. Eso, ahora mismo es intolerable. Pero, para eso tenemos playa. Así es, muy hermosas playas que tienen ahí en la Florida. Pues, nosotros tenemos desierto, ¿eh? ¿Qué te parece? Y un lago que se está secando. Ay, bendito. Bendito sea. Pues, ven y a visitar, entonces. ¿Qué parte de Florida te encuentras? ¿Estás en Miami? Yo estoy en Miami. En Miami, qué padre. Bueno, traes muy buena información para compartir con nosotros el día de hoy. Pero, antes de hablar acerca de esta campaña que se titula Vota Conmigo, platícanos un poco de ti, Andrea, de dónde vienes, cuál ha sido tu historia, cómo has alcanzado, podemos decir, tu sueño americano, y cómo es que llegaste a Libre, y qué labor tienes con la iniciativa Libre. Bueno, yo soy de Puerto Rico, yo soy puertorriqueña, y por eso, si me salen las palabras medio reguetoneras, ya sabes por qué. Yo no hablo castellana de la madre España, eso es como una niña de la montaña. Pero en Libre yo soy la directora de comunicación digital, que significa que yo me paso todo el día en las redes sociales de Libre, comunicando nuestra misión. Yo llegué a Libre, antes yo trabajaba en el Congreso, con la congresista María Elvira Salazar, que es una cubana que representa aquí Miami, y eso lo hice por casi dos años. Yo soy una madre soltera, y mira que he peleado para tener mi sueño americano, pero aquí estamos marchando. Y haciendo un excelente trabajo, la verdad. Muchas gracias. Desde que empezaste, pues sí, has llevado a otro nivel lo que son nuestras, pues, nuestro alcance digital, ¿no? Que lo he empujado bastante, has traído tu creatividad para poder promover diferentes videos y formas de alcanzar a la comunidad. Que claro, adelante, pues claro, nos puedes compartir cómo podemos estar enterados de lo que estamos haciendo a través de nuestros esfuerzos digitales. Pero hoy queremos hablar acerca de esta campaña que se llama Vota Conmigo. Pero antes de hablar de eso, fíjate que lo estuvimos platicando en nuestro primer bloque acerca de las elecciones, del voto. Pero para ti, Andrea, ¿qué tan importante es el voto hispano? Bueno, sabemos que este año es un año sumamente importante para los Estados Unidos. Estamos decidiendo en qué dirección vamos a marchar como país. Hace un mes, el Instituto Libre sacó una encuesta donde se descubrió que el 72% de los hispanos sienten que este país va en la dirección incorrecta, equivocada. Y este esfuerzo no está promoviendo un lado en particular. No se trata de votar demócrata o republicana, sino es diciendo que el 100% de los hispanos tienen la responsabilidad de representar los intereses de la comunidad donde viven. ¿Y cómo se hace eso? Se hace votando. Las elecciones locales y nacionales dependen de nuestra participación y no se trata solamente de quién va a ser el presidente. Se trata de nuestras vidas tan cerca como, vamos a decir, las escuelas, la seguridad pública. Nosotros los hispanos tenemos mucho poder y tenemos que usar nuestras voces. Entonces, sí, hemos escuchado bastante acerca de la importancia del voto hispano. Los candidatos lo saben. Especialmente en estados como el tuyo, en la Florida, donde es un alto porcentaje hispano, aquí en Nevada también somos 30%. Podemos hacer una diferencia. Entonces, la campaña Vota Conmigo. ¿Cómo estás, Andrea? Te saluda Edgar Trejo. Andrea, nos gustaría que nos explicaras un poquito más qué es la campaña Vota Conmigo y cuál es su objetivo principal. Bueno, Vota Conmigo es una iniciativa para educar, empoderar, empoderar, está difícil, e involucrar a los votantes hispanos elegibles en los Estados Unidos. Es un enfoque multiplataforma, que significa que estamos usando los medios de comunicación, las redes sociales, eventos en la comunidad. Las decisiones de los latinos, como hemos dicho, tendrán un gran impacto en el futuro de nuestro país. ¿Y por qué? Porque somos más de 36 millones de latinos elegibles para votar. ¡Wow! Pero solamente el 24, yo creo que son 24 millones que están registrados hoy mismo. O sea, que nos faltan 12 millones, que es un tercer de los latinos que no se han registrado. Y este esfuerzo es tratando de llegar a esa gente. Esto es la segunda vez que nosotros, o es la primera vez que nosotros participamos, pero esto es una campaña que se ha hecho antes. Y en el 2020 se pudo registrar 1.45 millones de nuevos votantes hispanos. Y la meta es superar ese número para el 2024. 2024. ¡Wow! ¿Cuál es el número que quieren alcanzar? ¿No sabes? Bueno, los 12 millones que no se han registrado. Sí, pues aquí viendo una de las publicaciones que han hecho, que se espera más de 17 millones de latinos que voten en noviembre, que es una marca que aumenta del 15% desde lo que fue hace cuatro años, en el 2020. Entonces, a través de esta campaña que mucha gente está uniéndose, a través de Televisa, Univision y otras organizaciones como la Iniciativa Libre, ¿qué recursos ofrece la campaña para ayudar a los votantes a estar más informados? Bueno, tienen que ir a univision.com y después ponen la barrita esa invertida y vota conmigo. Esa es la dirección. Y ahí van a encontrar guías de votación, videos educativos. Y si yo no te puedo convencer, pues también hay testimonio para promover el registro y la participación electoral. Andrea, ¿y cómo puede...? Una cosa es la información que pueden obtener en la página, pero ¿hay formas de que las personas puedan participar en la campaña? Sí, las estaciones locales de Univision organizan foros y campañas de registro también de votantes colaborando con organizaciones como la de nosotros para promover esa participación y todo se puede encontrar en la página web. Sí, aquí estamos viendo que van a tener lo que es un martes de acción, donde incluirá contenido de multiprataforma, informativa, está pues de la univision.com, vota conmigo, buscando testimonios, una serie para primeros votantes, anuncios de servicio público. Entonces, bastante información que van a poder realizar y hacer. Andrea, ¿tú crees parte de la iniciativa libre o qué rol va a jugar libre en esta campaña? Bueno, primeramente lo que estoy haciendo ahora mismo, que es hablando con el público, inspirando sobre la importancia de votar y de participar en el proceso civil. Porque después, mira, no se quejen después que los huevos están a 25 pesos cada uno. Si no votaron, el momento de quejarse es cuando van a votar. Ese es el momento donde uno tiene voz, pero después, si no participas, pues no se pueden quejar después. Segundo, libre tiene conexiones ya establecidas en la comunidad hispana y las herramientas necesarias para llegar a nuestra gente. Entonces, junto con Univision, nosotros podemos hacer una diferencia bien grande. Sí, la importancia de que participe una televisora como Univision y promuevan el voto definitivamente es muy importante. Entonces, hablabas de 24 millones de hispanos que ya están registrados. De estos 24, ¿este 100% ya ha votado o también es parte de la influencia de invitar a votar no solamente a los ya registrados, sino a los que faltan? Exacto, exacto también. Porque no vale mucho tener la tarjetita de votación si no la vas a usar. Y, ¿cuáles son los temas de los que van a estar hablando? Sabemos que en la política se cubren bastantes temas. Pero, ¿cuáles temas son los que están más impulsando para que la gente y la comunidad que se está preparando para tomar una decisión pueda estar informada? Mira, yo diría, en todas las encuestas que yo he visto, no importa de qué lado ni de dónde viene, todo el mundo está hablando de la misma cosa que es la economía, la inflación. La gente ahora mismo está sufriendo. Yo sé que yo, como madre soltera, cada vez que yo voy a hacer la compra, me da un infarto. Y eso ahora mismo está afectando mucho a la gente, especialmente a los hispanos. Y eso es un tema que he escuchado mucho. Pero también la segunda, yo diría, que es la inmigración. Eso está también afectando a mucha gente, mucho sufrimiento en la frontera. Y nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a nuestra comunidad que está sufriendo tanto con eso. Y eso se hace siendo líderes en nuestra comunidad y en votando. Así es, amigos. Algo que hemos estado hablando durante todo este año es acerca de poder tomar un voto más educado, más informado. Las herramientas están ahí. Ahí está la oportunidad para que pueda poder leer, capacitarse y ver las propuestas que están haciendo para el momento. Que se acerca ya el 5 de noviembre, que ya estamos como a tres meses. Lleguemos confiados y realmente sabiendo que estamos eligiendo a la mejor persona que trae las mejores soluciones a esos temas que nos están afectando, como dice Andrés, que es el tema de la economía. Porque sí nos está afectando todo. Y varias encuestas han dicho que el tema principal es la inflación y la economía. Así que ya no tienes excusa, amigos. Hay varias cosas que se están ofreciendo aquí para que usted esté más informado. Aquí a través de la iniciativa libre hacemos lo mejor para promover soluciones que crean más oportunidad y libertad para cada persona. Andrea, tú tienes un cargo muy especial que tiene que ver con las redes, que tiene que ver con el alcance digital. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo una persona puede estar más informada acerca de los temas que hablamos a través de la iniciativa libre? Bueno, la primera cosa es que me tienen que seguir en las redes, que son en Instagram, es arroba wearelibre. Y después también estamos en Facebook, estamos en LinkedIn y estamos en Twitter. Y eso somos fáciles de encontrar, solamente tienen que buscar a la iniciativa libre, Deliver Initiative, y nos van a encontrar. Y ahí siempre estamos publicando información, compartiendo nuestros eventos, que tenemos muchos, hacemos unos eventos bien chulos e informativos. Y nada, si me siguen, van a sentirse más informados cuando vayan a votar. Y pueden ver lo que estamos haciendo a través de la iniciativa libre, ¿no? Porque no solamente estamos aquí en Nevada o en la Florida, ¿no? Tenemos presencia como en tres estados, si mal no recuerdo, y podemos ver el movimiento que se está creando a través de esta organización. Los eventos que estamos realizando en diferentes ciudades donde se encuentra nuestra comunidad. Van a poder ver lo que hemos hecho aquí en Nevada, en Las Vegas, en Reno. Ahí lo pueden encontrar también y tener la información para que sea parte, ¿no? Y también hay maneras de poder tomar algún tipo de acción, ¿no, Andrea? Y déjame decir que en Nevada ustedes tienen las filas puestas, pero van a las millas. Yo, porque a mí me mandan todas las fotos de los eventos, de todo lo que están haciendo. Y yo siempre, siempre noto que Nevada, en particular, está bien activo. Ustedes tienen unos eventos tan y tan grandes, bonitos. Eso, no, a mí, yo me lo gozo desde acá. No, pues encantado. Tenemos un gran equipo aquí en Nevada. Nuestros directores de campo hacen un gran trabajo en poder enlazarse. Y gran tipo de poder promover esas fotos, esos eventos que hemos hecho para hablar con nuestra comunidad. Los testimonios que hemos capturado de la gente que está siendo afectada por políticas fallidas, ¿no? Por ejemplo, lo hemos estado hablando bastante, que es como el tema de la economía. La gente batallando por el tema de la inflación. Entonces, amigos, únase, si no lo he hecho aún todavía, estamos en Instagram, We Are Libre. Y estamos en The Libre Initiative en Facebook. En algunas otras plataformas estamos, YouTube, X o Twitter, como se llama ahora. Exacto, exacto. Y también en Facebook. Y en Facebook. En YouTube, ¿cómo nos pueden encontrar? Sé que hay varios buenos videos que se están realizando. Está el podcast de nuestro amigo César Grajales también. Para que tengan más. Sí, nosotros tenemos un podcast que se llama Sabor a Freedom, que son historias de cómo la gente ha podido buscar el sueño americano. Un podcast buenísimo. Y eso también se puede encontrar en YouTube. Y solamente tienen que buscar nuestro canal, The Libre Initiative, y ahí lo van a ver todo. Así que están todos invitados a que vayan, a que se apunten, que nos agreguen, que nos sigan, porque hay mucha actividad en los medios digitales por la Iniciativa Libre. Gracias a Andrea Costa Camp. Andrea, ha sido un placer tenerte aquí. Un último mensaje que quieras darle a la gente. Por favor, tomen en serio y prestan atención a la política, porque nosotros somos la demográfica que más está creciendo en este país. Y yo especialmente como madre, yo quiero dejar un país mejor para mi hija. Y yo sé que yo tengo esa responsabilidad y ustedes también. Wow. Excelente mensaje, Andrea. Ha sido todo un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por hacer tiempo para estar en nuestro programa de radio. Esperamos que te podamos tener pronto una vez más. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Ahí ha sido Andrea Costa Camp, la directora digital de comunicación en la Iniciativa Libre, hablando de esta nueva campaña que se llama Vota Conmigo. Edgar, ahí están las herramientas. Ahí está todo lo que uno pueda necesitar para poder tomar un voto más informado. ¿Qué más quiere? Y esta campaña es importantísima porque está en medios a nivel nacional. Creo que es Univisión Televisa. Este, el mercado hispano está muy identificado con estas dos empresas. Entonces, no hay más que, no hay más excusa. Eddie, vamos a registrarnos para votar. Y lo más importante, vamos a votar, pero de forma informada y viendo siempre que nos beneficia como comunidad. Así es, y bonito mensaje que nos dejó ahí al final, Andrea, ¿no? De que hagámoslos para dejarles un mejor país a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Tenemos esa responsabilidad para ellos, así como muchos han hecho eso para nosotros el día de hoy. Nosotros tenemos que seguir peleando para que ese sueño americano siga siendo alcanzable para nuestras comunidades, nuestras comunidades, especialmente nuestra comunidad hispana, que tiene un potencial enorme que todavía ni lo hemos desarrollado. Enorme. Organización, comunidad. Vamos a organizarnos. Amigos, esto ha sido su programa La Agenda Hispana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo martes a las nueve de la mañana. Que tengan muy bonito y bendecido día. Gracias.